Es un gusto saludarte, mujer esforzada. Yo soy Marle y te damos la bienvenida a este espacio espiritual. Leemos en la Biblia Filipenses 1.6, dice, Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. El Señor termina cada obra en la cual pone su mano. Claro, si el material humano le permite hacerlo. Además, el producto de una buena obra tal será perfecta. Quizás una obra que no finaliza con un solo acto, sino que concluye gradualmente, pero con toda seguridad y confianza que Dios tiene constante interés. Él es un obrero perfecto, y hasta que Cristo venga por los suyos, la obra de perfeccionamiento continuará. Y esta buena obra es la obra de la salvación. En la Buenaventura nos cuenta que cuando el profesor de investigación entró en el aula, escuchó una voz, Ese será tu esposo. Frunció el seño, se sintió incómoda, miró a su alrededor, a sus compañeros, y algunos estaban riendo. Pero cuando él se presentó y anunció directamente que era soltero y que estaba buscando una esposa en la universidad, todos comenzaron a reírse. Su corazón daba un vuelco. Una amiga le entregó una nota que decía, Se ven bien juntos. Emna suspiró. Esa noche, ella habló con Dios en oración. Una charla muy seria, donde también hizo muchas preguntas, y le pidió seguridad. Emna hacía tiempo anhelaba una relación seria, porque siempre terminaba con el corazón roto. Meses antes, su patrocinador le había dicho que la universidad era el mejor lugar para encontrar esposo. Y él oraba por ella. ¿Sería esta la respuesta? ¿Será el hombre indicado? Se preguntaba. Pero había un problema, que era su profesor. Así que decidió evitarlo. Aunque después se hicieron amigos y compartían con un grupo de compañeros, y también almorzaban juntos. Y así se conocieron mucho mejor. Ella sintió que los sentimientos crecieron. Entonces algo salió mal. La administración no estaba de acuerdo con su amistad. Así que decidieron evitarlo. Ella de nuevo oró a Dios. Y el espíritu le susurró a través de una canción, que él que había comenzado una buena obra en ella, la terminaría. Luego de terminar sus clases, se fue lejos. Pero mucho tiempo después volvió para la graduación. Y luego de un tiempo, compartieron sus votos matrimoniales. Dios tiene un plan para cada una de nosotras. Y una buena obra que ha comenzado. Esa buena obra será diferente en cada una. Pero Dios la completará en su tiempo perfecto. Solo tenemos que esperar con paciencia y confianza, orando y escuchando los susurros de amor del Espíritu. Amén.